El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mientras tanto Tu sangre y el mendigo Siempre a tu lado Tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano También vendrás tú Duerme un poco más Los árbados no aguantan ya Pero están las detenciones Cuando el tiempo no parece perdonar Sirena vuelve al mar Robada por la realidad Sufrir de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte en sueño Cerrar los ojos Y sentir la oscuridad inmensa He entregado a una luz Como un laberinto de infelizumbre Esquivas la pesadilla Y sobrevolar el cansancio Ya en un instante En tierra otra vez El miedo a traspasar la frontera Pero no crees como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurece tantos alabos Sol en la memoria Que se va Y duerme un poco más Los árbados no aguantan ya Pero están las detenciones Cuando el tiempo no parece perdonar Sirena vuelve al mar Parada por la realidad Sufrir de alucinaciones Cuando el tiempo no parece escuchar He oído que la noche Es toda magia Y que un duende Te invita a soñar Y sé que últimamente Apenas he parado Y tengo la impresión De vivir acá Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas se iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortas Pasan rápidas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para En enguadrar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible Si fuera posible Escapar De este lugar Amanece tan pronto Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas se iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas se iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas Las palabras fueron avispas Las calles como lunas Cuando aún te espero llegar En una taus guardo tu tacto Y una corona Con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris Infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Que el azul es tu cuerpo El azul era no Y mil tormentas Y el león Que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar Del mismo color No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Toc, tículo 27 por завizi Y ahora estás en mi lista Y ahora estás en mi lista T編 Y ahora estás en mi lista Descropió la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros y qué más da si miramos la laguna como llaman a la eternidad. De la ausencia no sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, no sé si le aplicas la dispa e guay. ¡Suscríbete al canal! 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 Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Al ineterno castigo El héroe de leyenda Perténete al sueño de un destino Encerrado en el tiempo En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Perténete al sueño de un destino El héroe de leyenda Perténete al sueño de un destino De algas, maraña contra los dedos Cierras la madeja Con el fastidio del destino Y el mordisco lo dan otros En vías ensangrentadas Y miradas de criminales A grandes rasgos Podría ser tú Echar el anclavador Y de un extremo largo Y de un extremo largo Y de un extremo largo Mientras tanto Tu sangre y el mendigo Siempre a tu lado Tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano También vendrás tú Y duerme un poco más Los árbados no aguantan ya Pero salgas detenciones Cuando el tiempo no parece perdonar Sirena vuelve al mar No para por la realidad Sufrir de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar Dedicarte a un sueño Encerrar los ojos Y sentir la oscuridad inmensa Entregado a una luz Como un laberinto de infeliz Esquivas la pesadilla Y sobrevolar el cansancio Ya en un instante En tierra otra vez El miedo a traspasar la frontera De los nombres Como un extraño Dibuja la espiral de la derrota Y oscurece tantos alabos Solo en la victoria que se va ¡Gracias por ver el video! Duerme un poco más Los párfagos no aguantan ya No están las detenciones cuando el cielo no parece perdonar Sirena vuelve al mar parada por la realidad Sufrirle alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Sirena vuelve al mar parada por la realidad Y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de vivir acá Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortes Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en enguadar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto 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 Las palabras fueron avispas Las calles como lunas Cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto Y una corona con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras duerano y mil tormentas Y el león que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Puedo arrues y le aplicas Las disparé coagal El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros Ya somos más viejos y sinceros Y qué más da Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Tengo un nuevo climen de las maras Si me aplicas Las disparé coagal Todas las disparé coagal Las disparé coagal Todas las disparé coagal Todas las disparé coagal ¡Horra de tu arrepentura! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno casino El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda Pero sin ilusión En sus ojos apagados En sus ojos apagados Al ineterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagado Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.